Claudio Vila, quien fue gobernador de la zona hasta hace solo cuatro meses, es hoy el abogado particular que contrató el consulado boliviano para defender a sus compatriotas. En la audiencia, no dudó en catalogar de delincuentes a los camioneros chilenos. Estamos en presencia de la comisión de un delito flagrante de contrabando, el cual Carabinero no tomó ninguna medida para evitar la comisión de ese delito. No cometemos ese ilícito porque la mercadería sale de Sofri con el visto bueno de la aduana. Y con ese visto bueno nosotros, como es zona franca, podemos transitar por toda la primera región y por toda la región de Arica Parinacota. Lo cierto es que las 12 toneladas de ropa que llevaba este camión, al igual que la carga de otras ocho máquinas chilenas, esperaban el domingo en medio de La Pampa a casi cuatro kilómetros de la frontera contactarse con transportistas bolivianos. No es primera vez que pasa, aquí han habido incluso personas que han fallecido y ahí están, han robado otro tipo de vehículos, han robado otros camiones. Y aunque el camionero atacado no lo quiera reconocer, él es parte de una colosal industria clandestina que se beneficia del contrabando boliviano. ¿Es un transportista o un chutero? Soy transportista. ¿No es chutero? No es chutero. ¿Y la mercadería entonces que llevaba estaba en regla acá? En regla, en Chile. Y esa, mire, acá... ¿Y esa mercadería a quién se le iba a pasar? Esa es de un comerciante boliviano. Ellos la compraron. ¿Y esa mercadería? ¿Dónde a usted le iba a pasar esa mercadería? En territorio chileno. Pero los camiones venían en camino para hacer el transbordo. Y el camión boliviano sí pasa a territorio chileno y hacemos el transbordo. Se hace el transbordo y nos pagan el transporte. Una mezcla de incertidumbre y preocupación es la que expresan representantes de entidades de usuarios de zona franca de Iquique al referirse a los posibles efectos que tendría en el sistema franco y, por ende, en la actividad económica regional, la detención de los nueve ciudadanos bolivianos en la frontera con nuestro país, así como el derrotero del conflicto en La Haya. El temor se basa en las medidas que podría tomar el gobierno boliviano dependiendo del devenir de ambas situaciones. Siempre hemos vivido con esta espada de Damocle de las relaciones con Bolivia. Lamentablemente somos una región en que, Tarapacá sobre todo, porque Arica tiene frontera con Perú, ya no es frontera nuestra, pero nuestro gran mercado es Bolivia. Lombardi, además, se mostró dolido por las palabras del ex consul de Bolivia en Iquique, Raúl Ruiz Roca, quien señaló que Sofri ampara al contrabando. No, me gustaría decirle al señor Ruiz que, y él lo sabe porque lo hemos conversado, la zona franca se hizo porque tiene una localización especial en el corazón de América y yo le vendo a quien me venga a comprar. Yo no vendo en la frontera, yo no hago, me refiero a los usuarios, no hago contrabando. No, si me vienen a comprar es porque me conviene. Zona Franca de Iquique es la principal plataforma de negocios de lo que conocemos como Macrozona, que comprende nuestro país, Perú, Bolivia, Paraguay, sur de Brasil y norte de Argentina. Sofri se conecta con los mercados del resto del mundo, realizando transacciones comerciales que durante su ejercicio 2016 llegaron a más de 7 mil millones de dólares. El sistema franco mueve, el volumen de negocio es cercano a los 7 mil millones de dólares como sistema. Por lo tanto, esa es una cifra importante que tenemos que tener claro. Es para que ustedes tengan una idea, 1,8 veces el nivel de la industria del vino. O sea, la exportación de toda la industria del vino, Sofri es 1,8 veces eso. Ustedes saben que la concesión termina el año 2030 y dada la envergadura de negocios que se hace en Sofri, para los inversionistas es importante poder contar con mayor plazo. Y lo que nos está pasando hoy día es que si no logramos que la concesión sea extendida hasta el 2060, nuestra competitividad se ve afectada. Su privilegiada ubicación geográfica la transforma en un puente entre Asia y los principales mercados latinoamericanos. Zona Franca de Iquique posee atributos competitivos como su posición estratégica. Ventajas tributarias y aduaneras y una amplia diversidad de rubros que la transforman en la plataforma de negocios más importante entre Asia y América del Sur. Yo voy como comerciante, compro, le vendo legalmente. Ahora, si algún boliviano está llevando cosas de contrabando, es un problema como cualquier chileno que puede traer algo de contrabando. Entonces no mezclemos las cosas. Otros afectados por el contrabando de mercaderías desde Sofri a Bolivia son los transportistas de ese país que, según su testimonio, ven como muchos de sus pares chilenos llevan su carga hasta la frontera y esta es ingresada al vecino país por pasos no habilitados. Sí, la mercadería que sale de la Sofri con SRF, supuestamente esa mercadería es para consumo chileno, ¿no es cierto? Pero sí vemos que esa mercadería sale como contrabando toda Bolivia. Eso sí es lo que vemos y nos afecta en gran manera aquí en la Sofri, porque nos quita mucha mercadería, ¿no es para los que trabajamos legal? Entonces, como vuelvo a decir, de que esas mercaderías que salen con SRF mayormente salen a la frontera haciendo transporte a camiones bolivianos. Y nosotros aquí quedamos sin carga, casi estamos en su mayoría de muchos compañeros, casi a un mes que no podemos conseguir camiones. Son camiones chilenos de aquí de la Sofri, que tienen un sindicato que ellos los transportan a la frontera. La mayoría de los camiones de contrabando lleva patente chilena y el logo de transporte andino al costado. En un par de kilómetros más adelante harán el traspaso de carga a un transporte boliviano. Todos estos camiones cometerían el delito de contrabando de exportación sin que por el lado chileno haya algún tipo de fiscalización. ¿Por qué aduana chilena no objeta el destino de la carga cuando los lugares son evidentemente una ficción para el contrabando? La frontera regional la custodian 30 carabineros con un sistema de relevo que implica que hay 15 funcionarios policiales por turno para resguardar 31 pasos clandestinos. Las matemáticas no dan. Aquí haremos el ejercicio de cruzar caminando a Chile. Domingo, 4 de la tarde. Avanzo bordeando el complejo. No se siente frío, sin nervios, por la posibilidad de ser detenido. No es el caso, pero en este bolso podría llevar contrabando. 15 minutos después, estoy en Chile, sin que nadie lo sepa. Hicimos el ejercicio de trasladarnos a pie por la frontera y cruzamos de manera absolutamente legal. Es decir, no pasamos el control quizás a escasos 100 metros de este lugar. Y la verdad es que nadie nos controló. De manera que el paso de colchane legal y habitual para los vehículos y para las personas es burlado absolutamente por los comerciantes y contrabandistas que naturalmente efectúan su negocio ilegal. Se estima que con esta aduana se controlan apenas unos 200 metros de una frontera que suma cientos de kilómetros. Cualquier día de la semana, el que esté aquí verá lo mismo. Decenas de personas pasando de un país a otro. Decenas de personas pasando de un país a otro.